Una joven de 19 años lucha por su vida tras resultar herida de bala. El suceso ocurrió mientras caminaba por una acera en Atillo 4 en San José. El ataque lo propiciaron dos hombres quienes se movilizaban en una motocicleta color azul. Ellos dispararon en varias ocasiones, por eso los vecinos consideran como un milagro que sobreviviera. De momento se desconoce el móvil de la agresión. Y yo vi cuando pasó la muchacha y pasó la moto y la dispararon. Se siguió la moto y después se devolvió como a los 50 o 100 metros y volvieron a subir y le volvieron a disparar. Aparentemente ahí cuando dispararon pegó una por la ventana de la sala de la casa y entró hasta adentro, hasta el comedor más o menos. En otros hechos similares, tres personas resultaron heridas en Arajuela y Punta Arenas. Mientras que en Cañas, Guanacaste, un joven de 22 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por dos sujetos en bicicleta. Muchas de estas organizaciones están luchando por establecer el dominio de la venta de droga. Grupos que se dediquen a la comercialización de los mismos, terminando al final nuevamente en todo lo que es mercado negro y siendo distribuidas para que grupos organizados tengan la posibilidad número uno de generar terror en ciertas comunidades. Los primeros siete meses del 2023 cierran con 513 homicidios. La última víctima del mes de julio se produjo en un tiroteo ocurrido en Cañas. Costa Rica registró entre enero y julio 151 delitos más respecto al mismo periodo del 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!